Fue algo muy bonito, muy especial, creo que quedará en la historia de nosotros y de muchos colombianos. María Paula representó muy bien a nuestro país. La experiencia de estar en el Maracaná, estadio tan importante, jugando nuestra selección y además que ganamos, fue maravilloso. No fue con James, pero fue con un jugador tan importante como Yepes, que es el capitán de capitanes. Porque soy la colombiana, entonces me tocó de primis. Son reglas de la FIFA, tienen todo muy bien organizado. Yepes fue muy especial, fue muy amable conmigo y afortunadamente salí de la mano con él. Sí, yo le dije que hola y él me dijo que sí, era la única colombiana y yo que sí. Fui al pan de azúcar, todo el río de Janeiro, se ve muy lindo desde ahí. Fui al club flamengo y ahí jugamos fútbol, todos los niños, compañeros de otros países, fue muy lindo, chévere. Pues no hablamos los idiomas del país, sino hablamos más o menos inglés. Y mi amiga italiana, pues el italiano es muy parecido. Regresé con mi sueño cumplido, conociendo a compañeros de otros países y a los jugadores de Colombia. Es una experiencia única donde todos los niños del mundo pueden aprender cosas de otros países. Gracias, gracias a todos los que tuvieron que ver de una u otra forma. Estoy muy orgullosa de mi hija del papel que realizó en Brasil. Creo que no lo podemos ni describir. Es algo muy bonito estar en otro país y ver tantos colombianos dándole apoyo a nuestra selección, que le ha ido tan bien, que todos los jugadores sudan la camiseta, como se dice, juegan con el corazón, con el alma. Gracias.